Santos bienvenidos a una nueva presentación para nuestro canal de youtube de Grupo Control hoy vamos a presentar la cámara espía IP de High Vision con aplicaciones muy importantes por ejemplo en el campo bancario sirve más que todo para instalación en cajeros automáticos lo que ven aquí en pantalla la presentación de la caja el kit se compone entonces del procesador que viene siendo el NVR de la cámara y el tipo de lente en este caso con el del centro entonces desempacamos y ya les muestro el producto aquí tenemos la cámara ya conectada ella funciona a través de conexión con un punto de red que trae internamente y los dos puntos que son externos este para acceso a internet y este para la parte eléctrica la idea de este producto entonces es instalarlo por ejemplo como les decía en cajeros automáticos lugares donde se pueda esconder este panel y esta cámara que vendría siendo la parte frontal es la que va a dar justo al rostro de la persona que va a hacer alguna transacción o algún movimiento entonces vamos a ver algo de la configuración muy básica que es similar a lo que hemos trabajado con cámaras IP anteriormente inicialmente debemos buscar en nuestro software llamado SAP Tool la dirección IP colocar una contraseña recuerden que los productos no traen contraseña entonces hay que colocar una en este caso se inicializa queda en la dirección 10 10 155 que corresponde a un segmento de red disponible en nuestra red y luego podemos acceder por el internet explorer o por el google chrome a la cámara es la que les estoy aquí mostrando quiero que aquí estoy haciendo la transmisión y estoy mirando la cámara justo en este momento aquí es donde estamos haciendo la prueba entonces vamos a verificar lo siguiente vista en vivo se trabaja exactamente igual que cualquier cámara IP que ya hemos conocido pero vamos a ver una de las principales aplicaciones normalmente las cámaras IP traen funciones especiales que no utilizamos en este caso recomiendo que se utilice lo siguiente hay una parte que se llama región de interés la cual asigna recursos para que tenga una mejor visualización en alguna región específica de la cámara como esta cámara va a ir apuntando precisamente a un lugar donde va a estar el rostro de la persona que está haciendo una transacción lo ideal es utilizar esta función ROI que es región de interés por sus siglas en inglés y vamos a dibujar un área por ejemplo aquí el área central dejamos con clic sostenido y aquí podemos decir el nivel de rollo o sea la nitidez o la cantidad de recursos disponibles que se van a utilizar vamos a colocar la mejor región en esta parte guardamos aquí colocamos habilitar seguimiento de rostro y ya lo vamos a ver funcionando vamos a habilitar el filtro y vamos a indicar que en esa región de interés va a funcionar con flujo principal o sea con la mejor capacidad de transmisión guardamos la cámara también tiene audio de manera bidireccional pero son con periféricos externos los periféricos externos se encuentran acá en la parte posterior aquí donde les estoy señalando tiene periférico para entrada y salida de audio y de alarma están en esta parte que les estoy aquí mostrando tiene tarjeta SD, ranura para tarjeta SD para hacer el almacenamiento de las capturas tomadas la cámara también se puede obviamente al ser IP se puede vincular a un NDR con el fin de tener un almacenamiento de mayor tiempo de los eventos que pasen en ella retomando acá entonces aquí se puede nuevamente fijar esta clase de configuración para el audio recorte de objetivo lo dejamos acá habilitado aquí nos indica que en el recorte vamos a asignar la mejor calidad, la mejor resolución guardamos, si vamos a vista en directo tenemos lo siguiente cuando una persona va a hacer una transacción lo primero que hace es acercarse al cajero entonces tendría algo así aquí tenemos entonces la visual de la cámara aquí tenemos la cámara configurada vamos a hacer la función de detección de rostros entonces vamos a la parte de configuración y hacemos lo siguiente vamos a buscar donde dice evento vamos a buscar evento inteligente y en evento inteligente detección de rostros activar detección de rostro la sensibilidad recuerden que es un término relativo debe ser en campo, en el lugar donde se instale ahí es donde se debe calibrar vamos a dejarlo por el momento así vamos a darle guardar con la cámara ya con estas opciones vamos también a cuadrarle la opción de que nos cargue entonces en el software remoto para que nos llegue al HiConnect esta cámara también tiene conexión a HiConnect vamos a la parte que nos indica red ajustes avanzados acceso a plataforma habilitar el filtro colocar un código de verificación el que queramos y hacemos la prueba la cámara recuerden que en esta y en cualquier referencia debe estar por DHCP para que tome el direccionamiento libre que tenga se enlace a la plataforma P2P y así nos quede en línea luego le agregamos al HiConnect aquí tenemos la aplicación ya muy conocida de HiConnect abrimos una cuenta ya que esté creada y vamos a agregar la cámara entonces abrimos la cuenta vamos a escanear código QR y vamos a escanear el código QR del producto agregamos entonces la cámara vamos a dar a añadir el código verificación entonces vamos a hacer la prueba con la detección de rostro siguiente guardamos y listo queda agregada nuestro listado de equipos es esta primera que estamos viendo acá si la abro podemos ver también entonces en vivo la visual de la cámara nuevamente retomamos en el navegador para ver si la configuración de detección quedó bien nuevamente vamos a evento evento inteligente detección de rostro método de enlace software remoto listo guardar y de aquí podemos cerrar sesión una vez agregada la cámara vamos aquí a la parte de configuración en configuración vamos a darle notificación está deshabilitada vamos a habilitarla que suene que vibre y que nos mande la notificación push la que está apareciendo aquí similar en este símbolo esperemos a que nos cargue y continuamos habilitamos la notificación y nos devolvemos ya que va a habilitar la notificación pasamos a segundo plano y hacemos la prueba teniendo la aplicación en segundo plano ya sabemos entonces una persona se acerca al cajero para hacer alguna transacción y como le colocamos detección de rostro debería entonces mandar la notificación tipo push aquí nos devolvemos vamos a cerrar las notificaciones y vamos a hacer la siguiente prueba si ven aquí generó varias notificaciones y aquí aparecen entonces vamos a revisarla aquí nos dice en esta parte que está la referencia y nos dice que es un evento de detección de rostro hay otros eventos relacionados con otros equipos que tengo en mi cuenta HiConnect de los cuales ya hemos hablado anteriormente entonces de esta manera podemos ir a la parte que nos indica el evento de detección de cara seleccionamos y aquí nos remite entonces a la cámara en particular evento de detección de cara la referencia viene siendo esta vista en directo y miren aquí nos carga nuevamente la visual entonces miren que esta cámara la aplicación que tiene es similar a cualquier cámara IP pero la forma que esta tiene permite ubicarla en lugares estratégicos por ejemplo los cajeros automáticos la mejor función sería la detección de rostro por lo que les digo las personas que van a interactuar con un cajero tienen que estar cerca entonces la mejor forma de detección es que sea por rostro más no por movimiento aunque también se puede colocar de esta manera es una pequeña introducción de este modelo de cámara y un campo de acción y de aplicación de la misma el mismo campo de acción la misma es un campo de acción que si no se puede estructurar